Tras las pintas que amanecieron en el puente, en donde siguen las inconformidades por parte de algunos ciudadanos, esto fue lo que opinaron. Pues que no sirve para nada. ¿Cree que hay más tráfico con esto? Pues sí. Que se ha dilatado mucho. ¿Usted considera que hay más tráfico, más caos? Pues por aquí por abajo sigue siendo igual el tráfico. ¿Cree que ayudó o no? Pues no, 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 para nada, no ayudó para nada porque en realidad sigue siendo lo mismo, muchos semáforos. Eso sí. ¿Verdad? Atrasa todo el trayecto. Pues sí, en lugar de ser más rápido, pusieron más semáforos aquí y entonces cada rato tú no deteniendas. La verdad yo no la transito mucho, entonces no sé, la verdad no me afecta mucho, pero pues creo que está muy bien. ¿Considera que es buena para la ciudad? Creo que sí, como le digo, la verdad no transito mucho por aquí, pero pues creo que sí. Y ahorita que está circulando, que ya la ve más avanzada, ¿cómo se le hace? Bien, creo que sí, muy bien. Sí ayudó, ¿verdad? Pero sí le hace falta algo.